oración a san lorenzo para una grave y angustiosa petición glorioso mártir y diácono san lorenzo tu fuerza fue más grande y poderosa que la de los que te mataban tu valentía y coraje más auténtico que el de aquel que te mandaba matar dios te bendijo con una fe sólida te llenó de bendiciones y así tú pudiste superar los tormentos del fuego bendito diácono san lorenzo danos la fortaleza y el valor de sacrificio que tú tuviste durante tu cristiana vida guíanos y enséñanos a ser mejores para que sepamos poner en práctica el amor santo que tú demostraste tener y la vida de servicio que tú prestaste san lorenzo noble y bondadoso danos tu fortaleza para no desfallecer para que podamos vencer en las adversidades por muy duras y angustiosas que sean y no dejes de rogar por nosotros ante el señor para que se muestre misericordioso y nos dé el auxilio que necesitamos por tu vida entregada y virtuosa dedicada a difundir la palabra de jesús por la enorme confianza y fe que tuviste en la infinita compasión del señor ante los grandes sufrimientos que te provocó el fuego del martirio te suplicamos san lorenzo que seas nuestro poderoso mediador tú que tanto socorriste a los que sufrían por no tener los medios necesarios para subsistir pide al señor que en su bondad nos otorgue lo que con ansia vivísima necesitamos en nuestras muchas carencias y pobrezas que no nos abandone ni olvide en esta grave y penosa circunstancia que hoy nos rodea y que nos hace sufrir decir el problema y lo que se desea conseguir continuamos si él quiere puede concederlo pues su mano divina es omnipotente tanto en la tierra como en las alturas también te pedimos san lorenzo valiente que nos acerques más al señor para que con su divina gracia nos cura de todo lo bueno y nos aparte de lo malo y dañino para que nos proteja hoy y siempre y nos reserve un puesto a tu lado a la sombra de la santísima virgen maría del espíritu santo los ángeles y demás santos así sea hoy y siempre señor omnipotente dios y señor mío que fortaleciste al diácono san lorenzo para que resistiera los tormentos y venciera valientemente el fuego que le diste un corazón entregado a ti y generoso abierto hacia los demás para dar testimonio de tu gracia divina infunden nosotros la constancia de la fe de la esperanza y de la caridad para que no nos apartemos del buen camino te pedimos por su intercesión nos concedas proclamar tu nombre con firmeza y valentía como san lorenzo hizo y así seamos dignos de entrar en tu morada eterna por jesucristo nuestro señor amén reza al señor y a la virgen santísima tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias repite la oración y los rezos tres días seguidos o nueve como si fuera una novena si tu petición es muy difícil y urgente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio y en la hora de nuestra muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Lorenzo es un santo que en su vida no dejó de hacer buenas obras y pese a las dificultades que encontró en su camino pues él vivió en la época de las persecuciones fue un valiente seguidor de jesucristo que no dejó de confiar en dios ni abandonó la fe ni aún cuando fue martirizado San Lorenzo como diácono de la iglesia y con generosa actitud ayudó a los más necesitados tanto en lo espiritual como en lo material pídele sea también generoso contigo y te alcance lo que necesitas en tu vida para que se alejen las miserias y carencias gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga